Así que, el último programa de este ciclo, empezamos en febrero, terminamos a finales de octubre, después que ha pasado la cumbre mundial de comunicación política. ¡Qué triste! La radio se pone en formato mundial, con esta expectativa, así que estamos muy contentos que nos hayan acompañado durante estos nueve meses en El Búnker. Pero ya estamos en el piso con Sheila Wilker. ¿Qué haces, Dani? Sí, bien, muy contentos, muy contentos, muy contentos. Está también el especialista que nos usa abrir Virril, hace muy poquito tiempo, me salen las notificaciones todo el tiempo, todo el tiempo. Eso es bueno o malo, eso es bueno o malo. Y ya me está cansando un poco, pero por lo menos veo lo que hace mi hija, ¿no? Que está full con el Virril y esta nueva red social. ¿Qué tal? Buen día para todos, ¿cómo andan? Muy bien, Vico. Meli, ¿dónde nos pueden encontrar? Meli, ¿dónde? Nos pueden encontrar a través de nuestro número de WhatsApp al 1144000590 y nos pueden dejar su mensajito escrito o por audio. Hoy la consigna es libre, nos pueden mandar saludos, contar qué les pareció el programa, vamos a estar leyendo sus mensajes. Y también nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales, que somos arrobaelbunkercp. Bueno, se acaba de incorporar a la mesa también Alejandro Cancelare, periodista político. Seguramente nos va a traer alguna novedad en los pasillos del poder. ¿Cómo andan chicos? Buen día, todo bien, todo lindo, sí, sí, hay bastantes. Escúchame, está la grieta full, full, full. Sí, sí, nos vamos a caer todos, nos vamos a tirar. Es la depresión andando. Bueno, y para mí es un honor en este último programa, en el marco de la cumbre, que nos acompañe en el piso Rafael Correa, expresidente del Ecuador. Pero que la verdad siempre en cada evento que tenemos la oportunidad de que nos acompañe, deja una reflexión, una enseñanza, un recorrido. Y en esta cumbre mundial de comunicación política, cuando fue el título, que hubo algún título que iba ni venía, pero quedó, No hay recetas, hay ideales. Muy buenos días, Rafael, un gusto que estés en el municipio. Al principio, gracias Daniel, gracias, contento. Hola chicos, ¿cómo están? Contento de estar aquí con ustedes y un inmenso abrazo a Buenos Aires y a Argentina entera. ¿Qué es esto de no hay recetas, hay principios? Que es como el fútbol, o sea, tú le podías enseñar a alguien que no tiene talento, todas las técnicas del fútbol nunca va a ser un Maradona. Y Maradona sin técnica iba a ser Maradona. Por supuesto, con técnica iba a ser algo espectacular, como lo fue. En todo caso, es más arte que ciencia, ¿no? Hay que tener feeling, sensibilidad, y ese es algo que no se puede explicar, que no se puede poner en una computadora. Bueno, ¿qué sentiste después de 10 años de ser presidente el día después? ¿Cómo lo vivís? Un cansancio enorme. O sea, laburaste, laburaste como loco. El ideal era poder dormir y leer. Muchas lecturas atrasadas, ¿no? Y no pudiste hacer eso. Ah, fue ingenuidad, tal vez o vanidad, no sé, pero... Creer que después de lo que se hizo en Ecuador, desafiar tanto el status quo, afectar tantos intereses creados, uno podía volver a una vida normal. Eso no existe ya para mí, y lo entendí muy tarde. Lo entendiste tarde. Así es, y es más, yo deje todo, no me llevé nada de poder, no dejé la presidencia del partido, no me puse candidato ni para senador, y es un error porque te van a seguir persiguiendo y no tienes cómo defenderte siquiera, ¿no? Claro, claro, debe ser complejo eso y... Cuando tú tienes la conciencia tranquila, cuando uno tiene inclinación a pensar como uno es, con nobleza, sin maldad, te dice, bueno, no he hecho nada malo, 10 años he trabajado día y noche por mi patria, lo hicimos bien, no hemos tomado 20 centavos que no sean nuestros, no nos van a perseguir, nos van a en paz, pero ingenuidad, ingenuidad pura y simple. El problema, el grave problema de la vida es que cuando más experiencia tienes, es cuando ya te vas a morir. Claro, si vos sabés que mi analista dice, la experiencia es un peine en la mano de un pelado. Así es, sí, sí. Hermosa frase. Ah, mirá vos, mirá vos, con metáforas y los pelados. La experiencia es un peine en las manos de un calvo, ¿no? Sí, exacto. Claro, acá le decimos pelado al calvo. Vos sabés que me pareció muy inspiradora tu disertación en la cumbre. Sobre todo porque, bueno, viste, con algunas dicotomías muy simples, por ahí creo que diste en el foco de algunos de los problemas latinoamericanos hoy que tienen que ver con la dificultad para abrir futuro. Y vos planteabas, y me gustaría que acá lo cuentes un poco, lo desarrolles un poco más, planteabas esta tensión entre ideas e ideales. Y me da la impresión de que hoy la política puede transmitir algunas ideas, pero tiene gran dificultad para abrir ideales. Y el tiempo del ideal es el tiempo del futuro, que es el tiempo que hoy está cerrado al grueso de nuestras naciones, ¿no? Bueno, me alegro mucho que te haya gustado, porque estaba muy nervioso, ¿no? No es mi especialidad y hablan de cientos de expertos en comunicación política. De comunicación política siempre es complicado. Pero sinceramente, si hable de economía, que es mi especialidad, de política, yo no duermo la noche anterior, ¿no? Es como Alberto Cortés, como el primer día. No, hay que ver, hay que ver, ¿no? Sí. Hay que ver, hay que ver cómo pasan los años. Parece que fue ayer que pisé un escenario. La primera vez tenía tanto miedo. Hay que ver, hay que ver. Aún lo sigo teniendo, ¿no? Siempre tengo miedo de pisar un escenario y de fraudar al público. Me alegro si les gustó la conferencia. En todo caso, yo creo mucho en ideales. Y eso es algo que no se puede escribir, matematizar, pero es fundamental. Son los intangibles fundamentales. Tú cuando haces los análisis de desarrollo, puedes explicar la tasa de crecimiento por la acumulación de factores, avances tecnológicos son difíciles de medir, pero siempre te queda la mayor parte que no se puede explicar. Esa mayor parte es motivación. Esa mayor parte son principios, son valores, es confianza mutua. Son intangibles, son los más importantes desde el punto de vista de desarrollo económico que es mi área. En todo caso, yo creo que para todo, ¿no? Para movilizar una campaña, esos ideales son fundamentales. Y de hecho, les dije que esos ideales se pueden definir como una ilusión movilizadora. Algo que ilusiona a la gente, eso no es malo, es bueno. Motiva a nuestras sociedades y las moviliza. La forma de dominarnos es inmovilizando. Cuando nos dicen somos los peores, los más perezosos, los más corruptos, no hay remedio, pues ya tiremos la toalla y ya no hagamos nada. Y no vas a ir dominando los poderes fácticos. Hay que motivar a la gente. Aureche lo decía también, Arturo Aureche, ¿no? Es cierto. La sociedad desmotivada, desmoralizada, no tiene futuro. O sea, llenas de pena. Hay que mantener la esperanza, la alegría. Y creo que para una campaña eso también es fundamental. Y creo que eso lo demostramos en el 2006. Porque contra todo pronóstico ganamos la elección. Muchos presentaban ideas, iban, entrabas, eran unos más del mercado de ideas. Que el uno ofrece trabajo, el otro viviendo en otro carretero. Nosotros ofrecimos un ideal. Volver a tener patria cuando Ecuador estaba destrozado y ganamos la elección. Sí, fue interesante ese encuadre. Recordamos que estamos hablando con Rafael Correa en el piso de Radio Continental, expresidente del Ecuador. Y Rafael, venías unos días a la Argentina y de golpe parece que te quedaste, quedaste, quedaste. Me gustó mucho. Me fascina, ¿no? Y Argentina es un país que lo llevo. ¿Cómo la ves a la Argentina? Déjame contestar. Pero iba a explicar por qué me quedé. Porque mira, tenía la cumbre. Y normalmente iba a regresar el 24 a Bélgica donde resido. Pero tenía que volver el 31 porque también me invitaron a una conferencia en resistencia. En Chaco, la asociación de juristas latinoamericanos y sobre el loafer. Y la realidad es que, contrariamente a lo que se piensa, yo trato de no aceptar invitaciones. Acepto muy pocas. Porque también tengo otras actividades. Tengo que acabar un libro que lo tenía que entregar el 1 de junio y entonces no lo entrego. Estoy muy nervioso porque es la primera vez que incumpló un contrato. Entonces, pero bueno, la cumbre política, pues, era muy... me gusta mucho. Y esta invitación fue de Rul Zaffaroni, un querido amigo, que a su vez va el 11 de noviembre a Guayaquil a hablar. De nuestro caso nos ha ayudado mucho en la persecución que hemos sufrido. En consecuencia, nobleza obliga. Dije sí y al final reflexionamos. Para volver el 24, perder un día, un día y medio de ida, otro día, día y medio de vuelta, nos quedamos esta semana y aprovechamos, entre otras cosas, para que vengan candidatos. Tenemos elecciones en febrero del próximo año para tomar seccionales, elecciones seccionales para tomar dos fotos, hacer videos. No se ha perdido el tiempo y lo hemos pasado muy lindo y cada vez más enamorado de Buenos Aires. ¿Cómo veo a Argentina? Bueno, alguna vez a simple vista no se ve la crisis y yo sé que están pasando momentos duros, porque Buenos Aires es imponente, ¿no? O sea, no ves a simple vista la crisis. No, no se ve. Es imponente y tal vez necesito de un Estado, de Puerto Madero, sin embargo, eso no financió la cumbre. Después tuvimos que ir a un hotel un poco más modesto, porque lo financiaba el movimiento político mío. No somos Daniel y vos, menos nivel, menos nivel. Pero, en todo caso, sé que están pasando momentos duros. La tasa de crecimiento no está mal. De hecho, el año pasado fueron los países que más crecieron. Estas veces van a alcanzar un 4%. El desempleo, menos el 7%, que para los estándares argentinos tampoco es malo. El problema es la inflación. Y a nivel de economía política, por si acaso, mucho más importante es la inflación que el desempleo. No por consecuencia de bienestar. La consecuencia es ambigua. De hecho, yo te puedo decir que en países como los nuestros es más grave el desempleo. Pero políticamente, con el desempleo afectas mucho a pocos. Con la inflación afectas poco a todos. Y todos votan. Este masacre, eso, te destroza, te tritura políticamente. Y hay un problema muy grave de inflación. Es difícil de entenderlo porque tampoco hay variables subjetivas que expliquen tanta inflación. Pero probablemente llegan al 100% de inflación este año. Entonces, yo creo que son sobre todo expectativas. De hecho, he hablado con algunas autoridades del gobierno y especialistas. Y coinciden que son cuestiones de expectativas. Hay que ver cómo se cambian esas expectativas. Pero eso es mucho más difícil que controlar una inflación, por ejemplo, por exceso de emisión monetaria. Controlar la emisión monetaria es de controlar la inflación. Cuando hay inflación por expectativas, porque creo que se va a depresionar la moneda. Me banco, como usted dice, me banco, me respaldo en dólares y ataco el dólar. Romper esas expectativas negativas es mucho más complicado. Perdón. ¿Se puede dolarizar en la Argentina? Se puede en todos lados dolarizar, pero es un error tremendo, ¿no? Porque el tipo de cambio, miren lo que les pasó con la convertibilidad. La convertibilidad es un tipo de cambio fijo extremo. Pero si ya tenían convertibilidad, vayan a la valorización, ya tienen poco que perder. Porque pierden el tipo de cambio como instrumento de ajuste. El tipo de cambio es el principal instrumento de ajuste al sector externo. Y el talón de Aquiles, los países en vía de desarrollo, no es el sector fiscal, eso es ideología. Es el liberalismo, que no le gusta el sector fiscal, busca el Estado mínimo. Y siempre el problema, los problemas empiezan y terminan en el sector fiscal. Eso no es cierto. De hecho, el sector fiscal siempre puede arreglarlo de alguna forma. Lo que no puedes controlar es el sector externo, y mientras más instrumentos tengas, mejor. Y el principal instrumento se llama tipo de cambio. Eso es la primera reflexión. Te puedo hacer muchas otras reflexiones. Por ejemplo, para tener una moneda extranjera, cuidado, con un país, ni siquiera sería una moneda común como la zona euro, donde Grecia y Alemania no tienen nada que ver en estructura productiva, pero al menos la FEDARECER sabe dónde queda Grecia. Y puede acudir, es parte, en el directorio del Banco Central Europeo, y le pueden dar un crédito. Asumir unilateralmente una moneda extranjera es someterse a la política monetaria, es importar la política monetaria de ese país. Y si no coinciden tus ciclos económicos con ese país, como no coinciden, la estructura de la economía argentina es distinta a la estructura de la economía estadounidense, a la estructura de la economía ecuatoriana es totalmente distinta a la de Estados Unidos. Por ejemplo, a nosotros no sube el precio del petróleo, nos conviene. Estados Unidos no. Te va a tener una política monetaria en función de esa realidad y contraria a la nuestra. Entonces es terrible porque importan una política monetaria que es contraria a lo que ustedes necesitan. Segunda reflexión. Y tercera reflexión que muchas veces no se habla, y que esto nunca te va a hablar los liberales de Kermés, ni mucho menos, es que la moneda es el principal instrumento de coordinación social. Con crédito, tú puedes reactivar una economía. Y es falso eso que el monetarismo, ¿no? Milton Friedman, que la economía, la moneda no tiene efectos reales en el largo plazo. Mentira, sí tiene. Cambia actitudes reales. Y nuevamente volvemos a lo que decía Arturo Jauret. Si es que se motiva esa economía. O sea, una economía con desempleo, con inactividad económica, no va a innovar, por ejemplo, que es un factor de oferta, ya no demanda. También en la teoría económica tú tienes la autonomía, la independencia, oferta y demanda. Es una ficción. No son independientes. La demanda te afecta a lo fértil y viceversa. Entonces, reactiva la economía con crédito, por ejemplo, ¿no? Un mecanismo poderoso, la moneda de coordinación social y económica. La gente es motivada, tiene empleo, tiene venta, se invierte. Y eso produce innovación también, que es un factor de oferta y crecimiento en el largo plazo. Entonces, la moneda es el principal mecanismo de coordinación, al menos económica, pero para mí también social. Renunciar a ese mecanismo es poco menos que suicida. No, no, una claridad. Encima, digamos, Ecuador, aclaremosle a toda la audiencia, que está organizado. Por eso le pregunté. Conocemos esto. El petróleo, digamos, ha sido un... Y una de mis papers de mi tesis doctoral, se presentaban tres papers, era precisamente sobre las áreas monetarias óptimas. Y el bimonetarismo, que para algunas cuestiones sí puedas usar una moneda fuerte. O sea, el rato en que perdió credibilidad la moneda nacional, puede mantenerse algo de actividad, si no hay demanda para el peso, no hay demanda para el bolívar en Venezuela. Puedes utilizar el dólar, pero como una transición, pero no es deseable. Lo deseable es que se trance al interior de un país, con la moneda nacional, que hay una autoridad central, democrática, legítima, que la controla. Lamentablemente hay muchas operaciones en las economías, como las latinoamericanas, que trabajan en negro. Y vos vas a comprar una propiedad y tenés que llevar el efectivo. Y llevar efectivo es llevar 10 bolsos, 50 bolsos. Digo, si vos vas con los dólares, llevas esto, este puñadito y ya está. Conseguís el auto, conseguís la propiedad. ¿Eso se puede hacer? O sea, se puede hacer y se hace, pero no es deseable. Pierdes el control de la cantidad de dinero, que como te decía, es un mecanismo, para mí el principal, de coordinación económica y social. Y sin duda, un importante instrumento de la política monetaria, no la cantidad de dinero. Pero en todo caso, aquí esto algunas veces es muy difícil de explicar, y es terreno fértil para los demagogos y para los liberales de Kermés, que ven a la moneda tan solo como un instrumento de cambio, porque, por la falacia de la composición, que se llama, es un principio aristotélico, que lo podemos enmarcar en un concepto más amplio. La sociedad humana es un sistema adaptativo complejo. Bueno, una intención un poco más profunda, pero lo importante que es, entre otros aspectos, que lo que es bueno para la parte no es bueno para el todo. Ah, no pagar impuestos es bueno para mí. Si nadie paga impuestos, todos estamos peor. Que alguien se pare en el teatro a ver mejor, es bueno para él. Si todos se paran, ven igual de mal y parados. Esperaron todos. Y lo igual, tener dólares, moneda dura en el bolsillo, tal vez bueno para todos. Pero si la economía no produce dólares, tardo o temprano eso colapso. ¿Y si eso lo oficializas, no lo estás blanqueando? ¿Y si lo blanqueas, no pagas impuestos? O sea, claro, eso también sirve. El uso de efectivo, y eso está pasando en Argentina, no es bueno, ocurre. Pero, por ejemplo, con la diferencial cambiario, los múltiples tipos de cambio, el oficial y el dólar blue, y la diferencia es enorme, se utiliza mucho efectivo, sobre todo para los extranjeros. Porque si pagas con tarjeta y después tienes que liquidar eso, al tiempo de cambio oficial te está costando el doble. Eso no es bueno, porque entre otras cosas, al pagar el efectivo, ya no te dan factura, no hay registro de transacción, y todo es pierdo. Bueno, el Estado al menos pierde. Qué claridad, Rafael. ¿Cómo estás, Lourdes Puente? Nos vimos en la cumbre, no sé si te acuerdas. Llegué un poquito tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo anda la mesa? Buen día. Rafa, está bueno lo que estás diciendo en relación... Claro, evidentemente tenemos un problema de confianza, ¿no? Claramente. O sea, yo siempre digo en clase que la desconfianza más grande de los argentinos con los argentinos es la desconfianza en la moneda. Se expresa en la desconfianza en la moneda. Ahora, ¿cómo se recupera esa confianza? Porque, de alguna manera, cuando ustedes dolarizaron, renunciaron a recuperarla. Ahora, claramente, cuando vos no tenés moneda, ya perdiste algo que te unía como comunidad, que es lo que nosotros necesitamos rescatar. El sentido de pertenencia a una comunidad, porque eso hace lo que vos decías recién, que no sea solo el que importe el que puede tener dólares, sino que importe toda la comunidad. Pero para eso te tenés que sentir parte. ¿Cómo se recupera eso? Como te decía, también estos impactos en cuanto a soberanía y dignidad, que son factores que también sirven para el desarrollo. De repente, tener ya un pedazo de papel con la foto de un muerto ilustre extranjero, cuyo apellido ni siquiera puedes pronunciar, tiene efectos, que no se midan, que no se cuantifiquen, que no se incorporan a la inflación, pero tiene efectos. Efectos en cuanto a esa ilusión, a esa confianza en nosotros mismos. Y son cosas fundamentales para el desarrollo. En todo caso, ¿cómo se recupera? Como les decía, la inflación por expectativas. O sea, técnicamente, los fundamentos económicos para que haya la inflación que está sufriendo Argentina no están. Entonces, emisión monetaria. Por eso es confianza. Confianza por cuestiones de expectativas. Y es la inflación más difícil de enfrentar. Ya se los dije. Hay que recuperar esa confianza. Y dar signos claros. Por ejemplo, aumento de reservas para que la gente no crea que va a haber escasez de dólares. Que va a colapsar la moneda. Y es una profecía autocumplida. Porque creemos que va a haber escasez de dólares. Creemos que se va a pulverizar la moneda. Y empezamos a atacar el dólar. Y logramos lo que estamos teniendo. Entonces, ¿cómo se logra eso? O sea, bueno, mensajes claros, políticas claras, poder para el ministro de Economía. Y acciones claras también. Ustedes ya no tienen mucho acceso al crédito que podría aumentar reservas con créditos de largo plazo. Pero, por ejemplo, en obras de infraestructura que iban más allá de la coyuntura, como el gasoducto, Néstor Kirchner de Vaca Muerta, que va a permitir reemplazar importaciones de gas y dar exportación. O sea, eso debe ser prioridad nacional. Y eso alivia la presión externa. Por ejemplo, si gana Lula en Brasil, ustedes tienen un sistema, esto es muy importante. Ustedes tienen los dos más grandes déficits comerciales que tienen con Brasil y China. Si tienen mecanismo de compensación con Brasil, ya les explico qué es eso. Si gana Lula, hay que ponerlo en pie nuevamente. ¿Por qué si gana Lula? ¿No puede ser con Bolsonaro? Bolsonaro lo paró. ¿Qué significa eso? Que ustedes venden 100 a Brasil. Y lamentablemente transamos una moneda regional como el dólar, cual es una estupidez. Todo eso estábamos tratando en una sur. Venden 100 a Brasil. Brasil le vende 150 a Argentina. Tenemos un déficit de 50 con Brasil. En lugar de utilizar 250 millones, lo que sea de dólares, compensamos, cada quien le paga a sus exportadores en moneda nacional, 100 a los brasileños, 100 en pesos a los argentinos, y lo que se hace es solo pagar 50 millones de Argentina a Brasil. En lugar de utilizar 250, se utiliza solo 50. Todo eso alivia la presión sobre el dólar y puede cambiar expectativa. Pero es mucho más complejo. ¿Cómo ven la elección del domingo en Brasil? Hay mucha expectativa. Ustedes son consultores políticos. ¿Cuánto fue la tasa de participación de electores en la primera vuelta? Si no hay cambios drásticos en la tasa de participación, yo creo que es imposible que no gane Lula. El problema es luego gobernar. Un 92% ya estuvo en la hiperpolarización de la elección, ¿no? Quedó un 8% fuera de esa polarización. ¿Pero cuál fue la participación en la votación de la primera vuelta? No fue alta. No, fue 68. Sí, sí fue alta. Pero fue casi similar, perdón, chicos. Fue casi similar a lo de hace cuatro años. Así que... No hubo muchas modificaciones en los votantes y en los lugares de votación. yo no veo cómo pueda perder Lula. No, pero aparte 48,5 quedó en la puerta, digamos... A 1.5. Pero además con un fuerte respaldo en primera vuelta. En Argentina, por ejemplo, yo hubiera sido presidente. Obvio. Y la mayoría de los países, ¿no? No, hubiera sido presidente. ¿Por qué hubiera sido presidente ya en Argentina? Porque Bolsonaro sacó más del 40%. No importa, pero en Argentina cuando tú sacas más de 45% sos presidente directo. Así el que te siga tenga 44,5. Así el que te siga tenga 48,4. Es un error eso. Bueno, con todo respeto. Después lo del 45, entre 40 y 45 es donde hay que sacar más de... Diferencia de 10. Alberto sacó 48, León. Si tú tienes más de 40% y más de 10 puntos de diferencia con el que te sigue, ya ganaste una sola vuelta. Sí. Es una larga historia que tiene que ver con la Constitución del 94. tienes que sacar más del 50% y me parece lógico. Pero a mí lo que me interesa sobre todo es el efecto de estas elecciones en Brasil, en la región, en Latinoamérica. ¿Vos crees que puede cambiar algo? Si hay un cambio de signo en Brasil. ¿Y en qué dirección? Pero por supuesto, por primera vez en historia, por primera vez, eso es inédito, las cuatro principales economías latinoamericanas estarían en manos de gobiernos de izquierda. Primero Brasil, luego México, luego no sigue Argentina, tiene más ingresos per cápita, pero no es economía total. Luego sigue Colombia, que tiene mucha más población que... Menor ingresos per cápita, pero mayor población que Argentina. Y luego Argentina. Las cuatro principales economías latinoamericanas por primera vez en historia estarían en manos dirigidas por gobiernos de izquierda y eso obviamente cambia el balance geopolítico de la región. Y eso, digamos, a veces lo que nos preguntamos, y conociendo tanto de economía y tu experiencia, Rafael, ¿cuál sería la diferencia hacia los argentinos, de que una economía y un gobierno de Lula versus lo que tenemos hoy con Bolsonaro? Esto, como vos decías, es de la liberación de determinados fenómenos que impacten en la realidad. Porque la Argentina última dice, bueno, sí, las elecciones están todos con eso, pero en concreto, al ciudadano que no está por ahí tan metido en la política, ¿hay un impacto real en términos económicos? Por supuesto, pero es muy fácil. Bolsonaro es un fascista. El fascismo es nacionalista, pero no un sano nacionalismo, un nacionalismo excluyente. Todos debemos ser nacionalistas, pero sanamente. Debemos pensar también en el entorno, inteligentemente, para que le vaya bien, bueno, Brasil es un país bastante grande, pero un país pequeño como Ecuador. Para que le vaya bien a Ecuador le tiene que ir bien a Colombia, a Perú. Entonces debemos pensar en el resto y Bolsonaro se ha encerrado. Vos recién dijiste fascismo. Sí. Y nosotros venimos viendo la emergencia de discursos, bueno, fascistoides, no sé, o sea, de reaccionarios, hiperconservadores. ¿Por qué de repente en un momento determinado en todos los países latinoamericanos, pero también lo ves en Europa, irrumpen estos discursos tan intensos, tan excluyentes de cortes fascistoides? Yo no soy el oráculo de Elfo, no tengo respuesta para todo. Creo que es un problema mundial, pero que responde a diferentes causas en Europa que en América Latina. En Europa, sin duda, la migración, el terror que tienen los europeos. La derecha de Melonia viene a Italia. Italia es la puerta de entrada de la inmigración del norte de África. Está aterrorizada esa gente. Francia está aterrorizada. Sigue la tasa de crecimiento demográfico. Los musulmanes, en algunas décadas, Francia es musulmana. Entonces, ante el terror, ante el miedo, es el caldo de cultivo perfecto para los discursos extremistas, las soluciones mágicas, fáciles, que da una extrema derecha bastante irresponsable y fascista, no toda derecha es fascista. Es fascismo, es echarle la culpa, por ejemplo, a determinados grupos y poco menos que enviar el mensaje que hay que exterminar esos grupos, como Hitler propuso con los judíos. En América Latina, bueno, no tenemos ese problema de inmigración, pero sí de cansancio, de extrema pobreza, no se resuelven los problemas, precisamente por el bombardeo de la prensa, que todo está mal, pero también un poco de inmigración. Ha utilizado mucho el bloque de Venezuela para decir que son los migrantes venezolanos, los que producen crímenes, los que quitan el empleo a los nacionales, y hay alcalde cultivo perfecto para esta clase de discursos extremistas, absurdos, elementales, cavernarios, diría yo, y fascistas. Entonces, yo creo que son, aunque hay un componente de inmigración también en América Latina, creo que hay mucho también de seguir la tendencia del primer mundo, de modas, ahora todo el mundo se cree libertario, liberal, y ni lo entienden. El manejero económico juega. Y caen, ya, el fascismo no es liberal, pero defienden el libre mercado y todo aquello, y caen en esos simplismos y en esos discursos políticos, ¿no? Fascistas. Y, bueno, responde que... ¿Mileye fascista? ¿Anarco, fascista? ¿Anarco capitalista, probablemente? O sea, primero es un boludo. Ah, ya está. Ok. Y fue a estudiar economía, le enseñaron ideología y el pobre creyó que aprendió economía, porque yo he escuchado que me mandaron en TikTok algún discurso con las feministas, además equivocado, ¿no? Que Jeremías Bentham es liberal, generalmente es utilitarista, el utilitarismo no es liberal. Que uno va al supermercado y siempre escoge la mejor calidad, no es cierto. Hay reglas, o sea, este es el homo económico que uno pasa haciendo cálculos para ver relación precio-calidad. ¿Quién hace eso? Uno responde a la costumbre y de repente es solidario y de repente compra el del pequeño artesano para ayudarlo. ¿Y Maduro qué es? A mi ley no se le ocurre nada de eso. ¿Y Maduro qué es? El presidente de Venezuela, pues le gusta o no le gusta decirlo. No, no, le pregunto. El presidente de Venezuela. ¿Qué definición tiene con él? Bueno, un presidente de izquierda que ha tenido que aguantar un bloqueo criminal 600 sanciones económicas. No es criminal. Y de eso no se habla. Pero ¿cómo podemos juzgar? No, no, le pregunto. Yo te pregunto. Consigo con lo de Boludo de mi ley. Vamos a lo de Maduro. Te re pregunto. ¿Por qué no me da una definición sin...? Te lo contesto. Dale. Primero contéstame esto. ¿Qué Europa que prohibió los medios rusos o prorrusos en Europa? ¿Fachista? Por atentado a la libertad de expresión. ¿Y qué es Putin? El que no puede juzgar en condiciones... ¿Pero qué es Putin? No, pero hay una gran contradicción. ¿Qué es Putin? Putin yo no estoy de acuerdo con la agresión de Rusia a Ucrania, por su acaso. Pero también fue provocación. En todo caso, los defensores de la libertad de expresión, lo primero que hacen sin estar directamente en el conflicto porque no es Europa, es Ucrania, prohíben los medios prorrusos y porque corre riesgo la región, puede desestabilizar la región. Con ese argumento, ¿sabes cuántos medios los gobiernos progresistas podríamos prohibir? Porque todos los medios son de derecha y pasan tratando de desestabilizar a nuestros gobiernos. No puedes juzgar situaciones tan especiales como la que está viviendo Europa con parámetros normales. No puedes juzgar la situación de Venezuela, la conozco muy bien, que está bloqueada hace 6, 7 años, tiene 600 sanciones, no puede vender su petróleo con los parámetros normales. Eso es imposible. Es un error grave. Rafael, antes de irnos a las noticias y cerrar y cerrar esta entrevista, estamos con Rafael Correa, expresidente del Ecuador, una reflexión para los ecuatorianos, ¿no? En términos electorales, Cristina terminó su gobierno y volvió con Alberto Fernández, Lula se fue, parece que vuelve, se va a consolidar el domingo el triunfo de Lula, ¿y Rafael Ecuador en Ecuador? Si me dejan volver, pues los arrasamos, ¿por qué crees que no me dejan volver? Tú tienes esta encuesta de Ecuador. Claramente trabajamos ese tema y es un crecimiento permanente, ¿no? Cinco años de difamación, destrucción, lo único que hemos hecho es crecer, pero con más ganas me van a impedir regresar a Ecuador inventándome cualquier cosa, porque, ¿saben? Si me hubieran dejado regresar las elecciones pasadas, que incluso podía candidatizarme, me bloquearon la candidatura a presidente, a vicepresidente, pero podía candidatizarme como asambleísta por los migrantes, si yo podía volver y con eso tienes inmunidad con la candidatura, la señora presidenta, así de sencillo. Por eso me sacaron una sentencia por influjo psíquico de forma definitiva. ¿Influjo psíquico? ¿No lo crees? Yo les puedo mandar las copias de la sentencia. Por favor, explica que es esto. A las 20 horas de 2020 cuando me tenía que inscribir el 18 de septiembre y el mundo no dijo nada. ¿Pero qué es influjo psíquico? Es que no tienen pruebas, todo es un montaje y se le ocurrió... Hay la doctrina de influjo psíquico en derecho penal, pero es cuando el amante de una mujer frágil la induza que asesina al marido sobre una persona. Acá por influjo psíquico yo he manejado toda una organización criminal dedicada a los sobornos que nunca han insistido a cuál es la organización criminal. Mis ministros, secretarios de Estado, empresarios que ni conozco. Ya me dicen Calimán, pues el hombre magnífico, ¿no? El que tiene estos poderes... Supersóricos. Bueno, Maduro habla con un pajarito. Muchas gracias, muchas gracias, Rafael. Tiene obsesión con Maduro, Sí, sí, sí. Con Maduro, con Putin. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Alejandro tiene obsesión con los maduros, preocupante. Y con los pajaritos, muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por estar en el búnker. Vamos a las noticias. Un fuerte abrazo. Servicio Informativo Continental. Cuatro noticias en un minuto. El gobierno avanza con un bono de fin de año para trabajadores privados. El presidente le pidió a Massa y a Kelly Olmos que definan los detalles de la instrumentación. Martín Lustó advierte sobre un giro a la derecha del PRO y amaga con ser candidato a presidente. No se descarta que el senador, que aspira a la jefatura de gobierno de la ciudad, vire para competir por el sillón de Rivadavia. Buscan identificar al ladrón fantasma que robó 500 mil dólares de un country y quedó grabado por las cámaras. El sospechoso ingresó al barrio privado Campos de Álvarez, en Moreno, en el vehículo de un inquilino. Último día de campaña en Brasil de cara al balotage de mañana. Según un nuevo sondeo, Lula tiene el 49% de intención de voto y Bolsonaro el 44%. Temperatura 27.1, cielo parcialmente nublado. Servicio informativo continental. Estamos donde vos estás. Llegó la nueva lavandina en gel Odex, que gracias a su tecnología es más práctica y elimina el 99,9% de las bacterias. La marca de siempre, limpia y desinfecta como nunca. Cuida a tu casa y protege a tu familia con la desinfección única de Odex. Cuidemos la energía, el uso responsable de los recursos y el uso responsable. el uso responsable